Santa María Hasta llueve, llueve... Ni va a ver si está en Santa María. Ya toquen. No es cierto. Aquí la lluvia vamos todos. 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 Mira, la lluvia vamos todos. ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Está increíble! ¡Sí! ¡Empezale! ¡Empézale! ¡Empézale! ¡Está grabando! ¡Empézale aquí! ¡Bravo, muchachos! ¡Bravo! ¡Y se puede! A la bio, a la vao, a la sin bomba, los de la torcha, los de la torcha, ra, ra, ra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola.